¡Salfador! 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 Este es tu hijo para nos salvar Pai me ayuda, Pai me ayuda En mi vida, el sufrimiento Pai me ayuda Pai me ayuda Pai tu, mi Dios Pai tu, mi Señor En mi vida Pai tu, mi Dios 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 ¡Gracias! 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 No hay ningún caso, sin razones valables. En el momento en el profeta Moíse, el profeta Moíse era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, todo se aventuró. Era realmente un hombre de Dios. El hombre de Dios ha priado para mí. Tenía un masque, mi masque se rígida. Y después que el hombre de Dios ha priado para mí, yo les digo, todo ha cambiado en mi vida. Todo ha cambiado en mi vida. Ha cambiado ni en suerte. Nos aménes a Fumoula Baporte. Mon profeta Moíse, que Dios te bénisse. Desde 2012, el doctor Bajbissa me dio cuenta. Hemos dos reuniones en el hospital de Minénén. Bajbissa me dio cuenta. Hemos realizado la operación PESATI. En todo caso, estamos en 20 días de la vida, que tenemos que ir a la vida, que tenemos que ir a la boca. ¿Cómo es el hombre de Dios? 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 ¿Cómo es el hombre? ¿Márcel? ¿Cómo es el hombre de Dios que sabe? Oye, carne, man, no, bendicen, ¡no Mendicil! Pues suerte lo de Dios que nos artistas sabe. ¿Cómo es el hombre de Dios que trabaja冒ione? Dios mío. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. La zona de la vida no es todo el mundo. y todos los niños y están habitados pero yo tengo tant de problemas y la enfermedad es peor y y como yo puedo fluir y nos sentimos a la pena que no me dice que yo Papá Yves, hay que hacer cada fiesta de la noche y nos sentimos al Canabá y nos sentimos al Canabá y nos sentimos Oh Yes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.